Mi loca pa' recordarte, mi loca sentimental Uno se queja llorando, yo canto pa' no llorar Su amor se secó de golpe, nunca dijiste por ti Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer Para que no lo escuche eso, vámonos Valor, pa' quererte mucho, Valor Pa' desearte el bien, Valor Pa' olvidar a los labios porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca No lo puedas creer, tal vez Te provoque risa haberme tirado a tu pie Qué fácil es pegar un taco Pa' cobrarse una traición O jugar en una gaga la suerte de un apacidón Pero no es fácil cortar los vientos de un petejo Cuando están bien amarrados al faro del corazón Valor, pa' quererte mucho, Valor Pa' desearte el bien, Valor Olvidar a los labios porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa verme Tira a los labios porque ya te perdoné Milonga, senso de ausencia Milonga de vocación Milonga para que nunca la cante en tu balcón Pa' que vuelvas por las noches Pa' que vuelvas por las noches Y te vayas con el sol Pa' decirte sí a veces Y pa' gritarte que no Valor 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 Val Val what Val 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 Gracias a todos.